¿Qué haces, Karina? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están, chicos? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Con el desayuno nuestro de cada día y escuchándolos a ustedes, todos los días por la mañana. Sabemos, sabemos que estás ahí siempre, que te prendés al programa y, bueno, te agradecemos la predisposición y la velocidad para conectarte con nosotros en este jueves. A ver, pido disculpas porque me equivoqué, porque no estaba al tanto de que ya habían sido informadas todas las chicas. Me quedé con la última información y habiéndole consultado a alguna que nos había hecho que todavía no habían recibido nada. Pero bueno, vos nos contabas vía chat del Periscope que ya les comunicaste de la reunión de mañana virtual en Vía Zoom. Sí, Leo. Ayer fue la primera vez, sin ser de forma en redes sociales, que una jugadora de la selección, en caso Agustino Burani, nos pidió y le pidió al presidente, a Fabián, oficialmente o reglamentariamente o como lo quieras llamar, una reunión vía Zoom. Entonces, hasta ese momento, todo era redes sociales, comunicados por redes sociales, millones de materias y notas por todo el país. Bueno, el presidente nos comunicó en una reunión que tuvimos de forma virtual también, que hiciéramos una reunión con las jugadoras el día viernes, en un horario que fuera práctico y posible para todas las jugadoras, las que están en Brasil, en Europa, en Argentina. Y así lo hicimos, sacamos el comunicado por una nota acá aproximadamente a las 20 horas o cosas parecidas, la verdad que no me recuerdo. Y después, elaboramos el link del Zoom, y a las 9, este comunicado ya estaba en el chat de las jugadoras, 9 y media, algunos WhatsApp estaban actualizados, yo se los pasé, y más o menos a las 10 de la noche fueron comunicadas todas las jugadoras por mail. Entonces, después tuve la confirmación de lectura, los mails de esos WhatsApp también que mandamos, y bueno, esperamos que mañana sea de forma tranquila, es la primera vez que hablaremos con las jugadoras. Creo importante, no hay dos partes de esto, que las jugadoras están un poquito muy, muy, no agresivas, y si no aceptan algunas cosas, porque luego de este comunicado vi que nos comunicamos, nos enteramos de esta reunión vía Twitter. Pero también el comunicado que emitieron fue en redes sociales, nunca fue mandado de forma directa para la CAP, ¿me entendés? Sí, sí, clarito. Entonces, ya hay, va a estar el director deportivo que es Andrés, voy a estar yo, y bueno, y el presidente, y nosotros también, esto la verdad que no le hace bien a nadie, que esto continúe, continúe, continúe. Si las jugadoras, yo lamentablemente no puedo hacer más que esto, que conversar con ellas mañana de forma civilizada, de forma educada, y dejar claro que no hay dos partes. Nosotros, como decía Fabián ahora, estamos trabajando más que de forma física, hoy de forma digital. Nosotros el lunes estamos anunciando, juntamente con la secretaria Inés, 46 escuelas de básquet femenino por todo el país. Estamos cerrando todo, ya programando todo lo que será hecho en el Dow Center. Y vuelvo a repetir, esperando el calendario internacional para que se pueda planificar los próximos meses o el próximo año, la verdad que no lo sabemos. Y bueno, yo espero que mañana las jugadoras entiendan que es un paso importantísimo para que finalmente esto se pueda solucionar. Te saludo, Karina, te agradezco mucho el contacto, te agradezco el estar siempre, a vos y a todos los que nos nutren permanentemente con la información y todo eso. Bueno, en primer lugar me parece correcto, como dije hace un rato, el tema de la reunión. Y como hablaba con un amigo anoche, no, antes de anoche, está bueno para darle un corte, está bueno para darle un corte, fijar posiciones, cada uno en su lugar, cada uno en su lugar, dirigentes, jugadores, cada uno en su lugar. Y a partir de acá empezar un camino juntos, porque había que darle un corte, porque si no se hace una bola de nieve más grande, que me dijo, que no me dijo, que las redes sociales y que esto, y siempre, siempre los todos, y me incluyo, si le queremos buscar el pelo al huevo, se lo vamos a encontrar, siempre. Entonces, lo mejor es cortar por los sanos, diría Verónica, y tratar de poder hacer esta reunión con las chicas y poder fijar las posturas. ¿Hay una minuta de temas? ¿Hay un schedule de temas? ¿Hay un timing para poder hablar? ¿O solamente son aclaraciones, de aclaraciones, de aclaraciones? Lo cual por ahí puede no ser tan productivo como por ahí tener una minuta y decir, bueno, vamos a hablar de esto, 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 y ustedes después se expongan lo que tienen que exponer. Sí, Fabián, no hay, creo que no podemos, he leído en algunas notas, no, porque en 1980, en 1990, en 1995 que pasó esto, en el 2000 pasó esto, o sea, nosotros queremos trabajar con la idea de que sea de presente y futuro, o sea, lo que pasó en Lima, lo que pasó en Canadá, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Italia, que estuvimos en China, o sea, eso es la verdad que nosotros no podemos volver atrás y pensar o planificar o analizar cosas que pasaron algunos años atrás. Nuestra idea es, te lo digo, es planificar, ver cuáles son las exigencias o cuestiones que las jugadoras tienen en el presente, explicarles personalmente, cuando digo personalmente, suena mal porque de forma virtual no es personalmente, pero explicarles cara a cara la realidad. Hoy es personalmente. Sí, es la normalidad que toca vivir, está claro. Claro, claro. Sí, explicarles lo que estamos planificando, lo que se ha hecho en estos meses, explicarles lo que estamos haciendo, creo que es un punto importante para ellas de las pecas, lo que se ha hablado con el LENAR, lo que el presidente está negociando con el LENAR, con secretaría, y bueno, y mostrarles a todos que no hay dos partes en esta historia. La selección argentina es importantísima para la CAP, es uno de los productos de la CAP, como te dije antes en la otra nota, el vasque femenino es mucho más amplio que apenas la selección argentina, no apenas en la forma maldita, pero o sea, estamos cuidando de la masificación, estamos cuidando de la organización, y realmente la planificación pasa por una cuestión de calendario internacional, eso es evidente, o sea, si nosotros tenemos campeonatos internacionales próximos, lógicamente que vamos a focar en ellos, pero la verdad que el panorama que se viene es que solo el año que viene, tal vez algo este fin de año, y mostrarles que estamos, que sabemos que las jugadoras están en un momento difícil, sin liga argentina, sin liga italiana, tal vez vuelva la liga española, tenemos jugadoras que están yendo para las universidades americanas que no pueden embarcar por Estados Unidos, y bueno, estamos acompañando todo, y esperemos que mañana, por lo menos la intención que el presidente nos determinó, es intentar solucionar esto, esta grieta, si así lo podemos decir, que se hizo en los últimos días, en la última semana, no le hace bien al básquet, no le hace bien al deporte, y bueno, esperemos que mañana la misma voluntad que nosotros tendremos para conversar, lo que no podemos más, es como decís vos, Fabián, es ese ir y vuelta de redes sociales, o sea, publicamos un comunicado, no, pero no nos comunicaron, le mandas un whatsapp, pero no me llegó, le mandas un mail, pero me gustaría que fuera diferente, o sea, estamos hablando de la selección principal, somos todos adultos, sabemos la dificultad que tenemos por la pandemia y por la cuarentena, y mismo que no existiera la pandemia, hoy es imposible reunir las jugadoras argentinas en Montevideo 496 que la CAP, porque cada una está en un lugar del mundo o en un lugar de nuestro país, entonces, hoy el Zoom es una herramienta casi indispensable en la gestión y más en la gestión deportiva, pero bueno, lo que me molestó mucho, sí, es que las jugadoras dijeran que se enteraron por Twitter de este comunicado, la verdad que no nos dio ni tiempo de mandar el link del Zoom, entonces, lo que pedimos también es un poco de tranquilidad, un poco de equilibrio emocional en esto, porque, si no, esto será un tema que no se soluciona nunca. Tal cual, tal cual, y son. En cuanto a la reunión, ¿la invitación es solamente para las chicas o también estará Leo Costa, que hoy por hoy es el entrenador de la selección mayor? No, el comunicado inicial de la jugadora firmada por las gigantes, fue de las jugadoras, entonces, y la reunión que solicitó Agustina fue para las jugadoras, yo creo que en el caso específico de Leo Costa, continúa con su beca, con su contrato en vigencia, no veo la necesidad de que esté presente, pero bueno, lo decidirá Fabián, pero al principio el pedido que hizo Agustina oficialmente para la CAB fue para las juzgadoras, lógicamente que Meli no estuvo en Bahía Blanca por una lesión, pero Meli es figura indiscutible de la selección, y si alguna otra juzgadora también, lo que sucede es que intentamos mantener un orden en el Zoom, porque más de 15, 18 personas en un Zoom se torna un poquito complicado administrarlo para conversar. Claro, y además hay que tener en cuenta algunos de los últimos torneos como para poder llamar a la chica, después alguna puede estar adentro, otra puede estar afuera, alguna puede ser convocada en el próximo proceso, otra no, pero que el grueso de la chica, o sea, que las que jugaron en los últimos torneos estén, es lo más normal, es lo más lógico, si no estamos... Y Fabián, a mí me parece fantástico que Agustina Burani haya hecho el pedido, porque hoy la referente de la selección argentina, la jugadora que más partidos disputó en la historia de la selección argentina es Agustina, entonces creo que ella tiene esa... ese know-how de poder pedir esa reunión, entonces cuando Agustina nos llamó y llamó al presidente, me parece que está muy bien representada, creo que ella tiene una experiencia, vuelvo a repetir, es algo inédito como la mayor cantidad de partidos disputados por la selección, entonces lo importante es que hay un primer paso, creo que va a ser importante y esperemos también que esto no viene una novela, o sea, que mañana terminando el Zoom, el mundo sepa lo que se habló en el Zoom o se complique, o sea, creo que esto es muy simple, hay dos o tres temas importantes a tratar, mostrar nuestro lado, mostrar las dificultades que la K puede tener en estos momentos, las juzgadoras decir también lo que ellas sienten y precisan e intentar conseguir una solución. Perfecto, perfecto, te hago la última y espero, yo de mi parte diría Santiago Ortega y espero que me digas que sí, dale, espero que me digas que sí, ¿podemos transmitirlo en directo? Bueno, hay que pagar los derechos para la CAP, Galle, si vos pagás los derechos autorales de las... ¿eh? Si vos pagás hacemos cualquier negocio, nada, qué sé yo, es algo que vuelvo a repetir, tenemos que salir de las redes por cuestiones no deportivas y ojalá que las próximas notas y entrevistas sean todas a nivel deportivo y las conquistas y lo que estamos haciendo y que juntos todos intentemos que salir de esa pandemia lo menos lastimados, pero bueno, eso vos podés llamar al departamento comercial de la CAP y negociarlo, no hay problema, los derechos se negocian. Igual, ¿cuántos pedidos de televisación tienen? Si me decís que son 60 cadenas de televisión peleándose por televisión no lo puedo entender, pero acá es casi de gauchada, le queremos dar difusión. Leo, vos sabés que esto es como un vestuario, yo digo que esto es como un vestuario y los vestuarios son blindados, yo siempre defiendo y defendí durante mi carrera que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y lo que pasa en el vestuario o dentro de un equipo queda en un equipo, realmente tenemos que volver a esa sintonía, hay cosas que en el grupo de ustedes ahí en la radio queda entre ustedes porque ustedes también no publican todo y nosotros también como equipo y como selección tenemos cosas que tienen que ser blindadas y ese es el camino que busco como ex atleta, como directora de la CAP creo que hay cosas que tienen que solucionarse a puertas cerradas y no pueden salir porque creo que es importantísimo eso fortalece un grupo fortalece un equipo y bueno es lo que buscamos vos fijate lo que es la estética nuestra nueva dentro del programa Karina es un vestuario vos que ves el programa toda la mañana es un vestuario lo nuestro también así que te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con lo que decís obviamente que era un chiste lo de transmitirlo pero si picaba picaba y el gallego siempre se tira el gallego intenta es capaz de ponerse una peluca y entrar en el Zoom como jugadora pero la hacemos pasar a Eason como jugadora vos la viste tirar al aro a Eason así que la hacemos pasar como jugadora a ella pobre de ellas bueno bueno pero siempre hay una idea de fecha sé que vas a estar ahí en la conversación pero sé que también la decisión no depende de vos solamente pero hay alguna fecha tentativa para definir la continuidad del entrenador que hoy está Leo Costa o en otro caso de que venga otro entrenador sea a cargo de la selección femenina o todavía no está eso Fabián yo creo que la elección de un entrenador de selección es una cuestión de estado es algo muy importante porque se trata de la selección argentina y es una decisión del presidente entonces lógicamente que nosotros emitimos nuestra nuestra necesidad o nuestra opinión pero sin calendario internacional no hay no hay como te puedo decir una urgencia en eso si va a continuar Leo o no va a continuar Leo o se va a nombrar un nuevo cuerpo técnico o como ya sabemos por ejemplo es en la selección mayor en la formativa sabemos que va a ser un cuerpo técnico en común para las dos ramas o sea va a haber un grupo de entrenadores de asistentes que serán los mismos para el femenino y el masculino eso me parece fantástico porque se habla de básquet y no de género y en la mayor creo que apenas tengamos vuelvo a repetir un calendario concreto y definido y confirmado porque las cosas cambian día a día la confederación va a decidir sobre la continuidad o no de Leo Costa lo he dicho en otras notas para mí no hay una preferencia personal puedo tener mis diferencias o no pero bueno es una decisión del presidente y cuando sea necesario vuelvo a repetir las juzgadoras que buscan o activan nuestro nutricionista de la CAP nuestro nuestro preparador físico están siendo atendidas normalmente o sea se les pasa lo que ellas solicitan de dietas de entrenamientos y la parte técnica no hay hoy ninguna posibilidad ni de entrenar por lo menos en Buenos Aires en Capital sabemos que algunas jugadoras están en Italia comenzando a poder hacer algo dentro de la cancha pero bueno eso es por los clubes y nosotros si acompañamos eso como estamos acompañando los cambios de clubes de algunas jugadoras de la posible selección de la posible selección vuelvo a repetir hoy no hay una lista de convocadas hoy no hay una convocatoria oficial de la selección porque no tenemos no tenemos un torneo entonces por eso el comunicado CAP fue muy claro que llaman las jugadoras que firmaron este comunicado y las que estuvieron en los últimos torneos específicamente en Bahía Blanca en la América CAP Meli que no pudo ir pero en ningún momento si dijéramos quien solo vamos a hablar con las que firmaron el comunicado o publicaron el comunicado dejaríamos afuera una parte del plantel es importante salientar y afirmar que no fueron todas las jugadoras que publicaron este comunicado pero nosotros queremos hablar con todas ya lo dice el comunicado CAP que la selección es de todas y de todos pero la selección es para las convocadas exacto Carina clarita la verdad muy claro me parece que además también algo que pedíamos que era el tema este de tener un poco de concordia de diálogo y demás se está empezando a ver y bueno ojalá que siga por este camino y como bien decías vos recién que las próximas informaciones alrededor de la selección sean por cuestiones meramente o netamente deportivas y ya pensando en un poco más dentro de la cancha y no tanto en oficinas y demás gracias por el contacto te mandamos un abrazo grande y ojalá nos encontremos pronto bueno gracias a ustedes por la atención por la el profesionalismo en las noticias creo que fue importante el trabajo que ustedes hicieron la verdad que siempre dando espacio para las jugadoras para mí para nosotros y bueno ojalá que mañana sea el primer paso de una nueva etapa bueno Carina Rodríguez abrazo enorme Carina gracias chau Cari gracias chicos chau besos